Están desenamorados, qué bonito es el amor y el amor desde la escuela, muchos enamorados, el amor de estudiantes. Vámonos a bailar una bachata, bachata, a la manera de César Juárez en esta noche. Cora la música, licenciado, suéltala. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos. Vamos a bailar esa noche enamorados. Lo revuelven todo. Ahí tenemos un robot bailando. Un loco, un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Mil disculpas. Cero saludos. No te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones. ¡Estamos en Tlapa! No me digas adiós. No dejes ir el yao. Día del estudiante. Gracias al licenciado Gilberto Solano Arreaga Primer presidente Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Primer presidente indígena de Tlapa, gracias Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me veas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves rojo Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Pintiéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me veas por dentro con ese dolor No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me veas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves rojo No te perdonaré No te perdonaré Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Las sorpresas ya llegaron. No te perdonaré, no te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. ¡Saludan a los robots! No lo volvamos. ¡A los transformers! Ahí está el Optimus. Y es que estoy loco, por besarte a tus amigos. Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré. Y si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Y si me vuelves loco, te pido de rodillas. Vamos a dejar un poquito de esta música para que hagan su show. Los robots, la sorpresa que les tenía presidencia. Entramos un poquito, un poquito desorganizados, pero ya nos estamos poniendo, nos estamos coordinando. Quien no baila, me los van a congelar. Ese robot trae la espuma congeladora de quien no baile. Póngales un fondo musical, licenciado. Bueno, si estos robots bailan disco, que se chinguen una cumbia también. Deben de ser versátiles. Y vámonos con una cumbia para que baile nuestra gente esta noche. Admirando al chingado medio metro, esta noche tenemos al robot dos metros. Quien va a bailar con un sonido fantasma. Fantasma. Háganle espacio, por favor. Y dice... Y eso es esto bueno. Oye, 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 oye. ¡Échate el paso de la guitarrita! ¡Gracias! 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 El único robot que baila cumbia en México. ¡Víctor Tupac! ¡Víctor Tupac! ¡Se queman nuestro robot! Lleno de sorpresas, lleno de sorpresas, lleno de sorpresas. ¡Víctor Tupac! ¡Víctor Tupac! ¡Víctor Tupac! El paso de la guitarrita Míralo 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 Míralo